Puedo poner música Y la música chavales La música Que esto va a llenar con la pesa Puedo poner con el bluetooth Con el bluetooth Venga va a poner Que se van a bailar Venga va a poner la música Que se baile Venga Paquito Que se va a casar Paquito Venga va a poner la música Venga saca la música ya Venga Puedo ponerlo